Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide, calle, 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 hasta mañana calle. El cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa, hoy ya te empeño pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala, si tú ten eso. Caí más atrás que el after party, allá en Punta Cana con piles popis, hasta mañana bailando pilita con la mente.